Estas en Continental AM 590 pasaron 5 minutos de las 11 de la noche y recuerden que nos pueden llamar al 49990590, al 01149991500 y nuestra cuenta de Twitter, arroba sábadosport. Presenta este espacio, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Muy bien, Ricardo Ceronero, Tomás Turismo. Hola Leo, muy buenas noches, muy buenas noches a todos, saludos a la mesa, saludos a la audiencia de Radio Continental, noche especial de sábado para hablar de turismo, para hablar de turismo gastronómico. Te comento Leo, les comento que terminó con gran éxito la presentación gastronómica de la República Argentina en España. Te debo decir que Argentina conquistó España con su gastronomía. En primer lugar fue en Málaga, el Festival Gastronómico de Málaga, y en segundo lugar en el País Vasco de San Sebastián. Quiero destacar Leo que estas dos presentaciones del Ministerio de Turismo de la Nación, conjuntamente con el sector privado, con la FEGRA, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, y la CAT, la Cámara Argentina de Turismo, que acompañaron al Ministro Santos en España, cumplieron su rol fundamental. Un sector público, conjuntamente con el sector privado de la mano para el desarrollo del turismo y la gastronomía de nuestro país. Allí en Málaga, Soledad Nardelli, esta chef, importante chef de la República Argentina, hizo un asado espectacular, 80 kilos de carne argentina, morcillas, chorizos, empanadas, realmente la gente, Leo, se volvió loca ahí en Málaga. Vamos a escuchar entonces, en primer lugar, a Soledad Nardelli, y en segundo lugar, al Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos. Estamos en Málaga, Plaza de la Marina, listos para arrancar el fuego, para hacer el asado, este postillar, que vamos a compartir con la gente. Ahí de fondo, tenemos a Malevo ensayando, van a hacer su show, que va a estar increíble, y les cuento una cosa, el asado esta vez, lo hago yo. Volver a poner una instalación como esta en la calle, parecida con... Viviendo una experiencia argentina en Málaga, una experiencia gastronómica, y que al mismo tiempo, un grupo como Malevo, con esos chicos que representan de alguna manera a la nueva Argentina, la Argentina joven, la Argentina con ganas, con energía, pujante, mirando para adelante. Bueno, me ha transmitido a la gente una percepción que es la que realmente queríamos que llegara, ¿no? De que estamos en camino, que estamos construyendo un nuevo país, que estamos con los brazos abiertos, y que fundamentalmente, todo lo mejor que tenemos, como nuestra carne, como nuestros alimentos, lo estamos ofreciendo al mundo como uno de los grandes productos que tiene el turismo argentino. La Sole Nardelli, que maravilloso, que la Sole, que una grande, se haya puesto la parrilla al hombro, es maravilloso. En realidad lo que está pasando no es otra cosa que lo real. En la vida se mezcla la tradición con la vanguardia, y la Argentina tiene que demostrar que puede sintetizar lo uno y lo otro, la vanguardia y la tradición, porque los chicos que hacen estos menús por platos extraordinarios que han seducido a Málaga, en las distintas cocinas de Estrella Mechelen del sur de España, también han trabajado con los productos argentinos, relaborado, replanteado, pero son productos de nuestra tierra, es Argentina. Y esto, este asado típico ahí puesto a full, también es Argentina. Así que de esto se trata, de juntarlo uno con lo otro, de darnos cuenta que estamos todos, todos, detrás del mismo objetivo. Los cocineros, los productores, la gente de las cámaras de turismo, los hoteleros. Estamos todos trabajando para que el turismo argentino se convierta en un verdadero factor de desarrollo para generar empleo en nuestro país y para que las distintas regiones del país sigan creciendo. Y estoy convencido que el país que se ha vuelto a abrir al mundo, con eso solo ha ganado una enorme, ha dado un paso muy importante adelante. Pero lo más importante no es solamente que nosotros nos hayamos abierto al mundo, sino que el mundo nos ha recibido con los brazos abiertos. En la próxima entrada, Leo, te voy a contar más del desarrollo gastronómico, esta vez en San Sebastián. Perfecto, Ricardo, ya volvemos con vos, impecable. Ya volvemos contigo. ¿Tenemos la apertura? ¿Epa, si nos vamos a Córdoba o tenemos cierre? Cierre, vamos. Presentó este espacio, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.